Bien, continuamos en Dinámica Informativa y vamos a meternos en el conflicto que tiene en vilo al mundo este bombardeo de Rusia a Ucrania, esta invasión de Rusia a Ucrania, pero para ello estamos con el analista internacional Eduardo Carelli. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien. Un gran placer, bien, bien. Un gusto estar acá, un enorme placer. Bueno, muchas gracias. Siempre un elegido, obviamente, por nosotros, por su vasta experiencia y conocimiento, para hablar sobre lo que sucede en el mundo y era este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, era algo esperable, que se venía viendo, uno creía que no iba a llegar hasta la guerra, hasta el conflicto bélico, pero llegó finalmente. Sí, exactamente como lo dices. Es decir, el conflicto estaba sembrado, en realidad el conflicto nace en el 2014 y lo que estamos viendo ahora es una continuidad de ese conflicto, desde el 2014 cuando aparece. Casualmente, a principio de ese 2014, un año muy convulso para Ucrania, ¿no? Porque se produce la caída del presidente prorruso, colocado por los rusos, Víctor Yanukovych, a través de un levantamiento popular, ¿no? Que se da en la plaza Maidán de Kiev, en donde una sociedad mayormente pro-occidental, que miraba a Europa y también muy nacionalista, no quería la intervención rusa en el país y acabó con el gobierno de Yanukovych. Entonces, a partir de ese momento, Rusia comienza a reaccionar y lo hace en dos movimientos casi al unísono. Por un lado, le arrebata la península de Crimea, Ucrania, ¿no? Que es una península, una especie de rombo que se encuentra al sur de Ucrania y que es como un portaaviones natural, siempre digo yo, que permite el acceso y el control del Mar Negro. Entonces, desde esa perspectiva, desde ese lugar, Rusia se queda con una península importante que además albergaba la principal base de la Marina Rusa, que se encuentra en el puerto de la ciudad de Sevastopol. Y al mismo tiempo, lo que promovió Rusia fue el desmembramiento de la parte este de Ucrania, bueno, haciendo que los sectores rusoparlantes del país, étnicamente rusos, de la región del Donbass, que son las regiones de Donetsk y Lugansk en su conjunto, se separaran. Esto lo promueve Rusia, genera Rusia esta separación y bueno, y eso arroja como resultado una guerra civil en Ucrania, ¿no? Donde el gobierno central, ahora pro-occidental, luego de la caída de Yanukovych, se comienza a enfrentar a estas milicias. Las milicias fueron muy rápidamente armadas por Rusia y de hecho las armas que enviaba eran operadas por soldados rusos que se deshacían del uniforme ruso para vestirse de milicianos de estas repúblicas. Entonces, desde esa perspectiva y desde esa lógica, debemos entender que Rusia inicia el conflicto. Después se firmaron una serie de acuerdos, casualmente en febrero del 2015, y en esos acuerdos, que se llaman los acuerdos de Minsk, fueron dos, de alguna forma se reconocía la integridad territorial de Ucrania, Rusia, reconocía la integridad territorial de Ucrania, y a cambio Ucrania se comprometía a hacer una reforma constitucional y darle a las regiones de Donetsk y de Lugansk una especie de estatus especial, de semi-autonomía. ¿Para qué? Para que estas regiones, que se consideraban más rusas que ucranianas, se quedaran dentro de Ucrania, pero en el marco de una serie de reformas. Para que no sea un anexo total de esa parte. Exactamente, para que no sea una parte sometida a Ucrania, porque ellos se consideraban rusos, pero Rusia aceptaba, a través de los acuerdos de Minsk, que se llaman de Minsk porque se firman en esa ciudad, capital de Bielorrusia, que es un estado prácticamente satélite de Rusia. El gobierno de Minsk, Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia, está en el poder sostenido por Putin. Literalmente es así. Y bueno, lamentablemente el conflicto siguió, ni Ucrania reformó la constitución, ni logró que se avanzaran con estos acuerdos para que los rusoparlantes de Donetsk y de Lugansk se integren a Ucrania. Así que el conflicto siguió, durante el año 2014 y 2015 hubo una guerra civil, que ocasionó, una guerra civil, digo, una guerra entre ucranianos y separatistas, digo civil porque están todos dentro de Ucrania, que ocasionó cerca de 14.000 muertos, es decir, no es una guerra menor la que hubo, ¿no? 11.000 soldados y 3.000 civiles de ambos bandos. Y bueno, a partir de ese momento lo que se generó es una especie de tensa paz entre las regiones separatistas y Ucrania, hasta que ahora Rusia comenzó a atizar de vuelta en conflicto. Y digo Rusia, lo comienza a atizar, porque Rusia comienza a hablar de una intervención de Estados Unidos en el lugar, intervención que hasta ahora no se ha podido comprobar, de que Occidente estaba armando a Ucrania, cosa que tampoco es verdad, no es cierto. Las únicas armas que Estados Unidos le vendió a Ucrania son los misiles Javelin, los misiles Jabalina, que son para ser usados contra un tanque de guerra, ese es el fin del misil. Por lo tanto no había tal intento de Estados Unidos o de Europa Occidental por armar a Ucrania. La industria de defensa ucraniana es una industria local que es heredada de la época de la Unión Soviética. O sea que no es que generaron los ucranianos una industria de defensa para defenderse de Rusia, ya la traían desde la época de la Unión Soviética. Así que lamentablemente el discurso que los rusos habían, digo lamentablemente, porque bueno, el mundo un poco en un principio quiso creer en el discurso de Putin y de Rusia, de que esto era en defensa de los derechos, de los intereses de los rusos parlantes de la región sudoriental de Ucrania. Lamentablemente esto se vino abajo cuando Rusia no solamente envía fuerzas militares al lugar bajo el pretexto de mantener la paz, sino que inicia una invasión en toda regla a Ucrania. Hemos visto que en la tarde de hoy las fuerzas rusas se encontraban a 12 kilómetros de la capital de Ucrania que es Kiev. Sí, sí, sí. Bueno, y ante esto Ucrania dijo que se iba a defender, la OTAN también empieza a desplegar sus tropas. Esto también a Putin en realidad le molestó, es que Ucrania ingrese a la OTAN. No, en realidad Ucrania no ha ingresado nunca a la OTAN, la OTAN nunca quiso el ingreso de Ucrania porque pretendían respetar el acuerdo Rusia-OTAN de 1995, que se firmó en ese momento, por el cual la OTAN se comprometía a no incorporar a países de Europa Oriental, después terminó incorporando a algunos, pero no a aquellos que eran más sensibles a los intereses rusos, como el caso de Ucrania, ¿no? Bueno, entonces la OTAN nunca incorporó a Ucrania, solamente hubo un sondeo por parte de Ucrania en el año 2008 para formar parte de la OTAN, pero no avanzó. La OTAN tampoco integra a la Unión Europea, es decir, no integra a la OTAN, no integra a la Unión Europea, nunca la integró, ni siquiera estaba en estudio la posibilidad de que integre a algunos de estos organismos. Por eso es que el discurso de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania en la mañana de hoy, cuando decía nos dejaron solos. El nos dejaron solos tiene dos perspectivas para hacer mirada. La primera es esta, es decir, quisimos acercarnos más a Europa y Europa nos rechazó. Quisimos mejorar nuestras fuerzas armadas y nadie nos vendió las armas. Quisimos integrarnos económicamente a Europa, Europa nunca nos sumó a la Unión Europea. Por un lado eso. Y por otro lado, la mirada histórica del nos dejaron solos. ¿Cuál es la mirada histórica? Esa mirada histórica nos retrotrae a 1939 cuando Polonia decía nos dejaron solos frente a la invasión de la Alemania de Hitler y de la Unión Soviética de Stalin que partieron Polonia a la mitad y se quedaron con una mitad cada uno al mismo tiempo. Entonces, ¿qué estaba diciendo Zelensky? Esto es una especie de déjà vu de la historia europea. Me dejaron solos frente a Rusia, como le pasó a Polonia en 1939. Bueno, también parte de los discursos, de los discursos en realidad, de Putin fueron comparados con Hitler. Entonces, tiene esta doble vía, obviamente, este doble análisis en cuanto a la segunda revolución. Y que el gobierno ucraniano hábilmente también utilizó algún tipo de meme o de imágenes construidas donde mostraban a Putin como bendecido por Hitler para llevar adelante esta invasión. Claro, a través de las redes sociales. Exactamente. Y bueno, y esto entonces también tiene un repaso histórico de lo que es Ucrania perteneciente a la Unión Soviética. Eso también es una explicación de por qué Rusia... Sí, sí, claramente lo que Rusia quiere en este momento y me parece a mí que lo que quiso en todo momento... Y esto es lo inexplicable del accionar ruso. Lo que quiere en todo momento es la caída del gobierno de Zelensky. De hecho, hoy día llamó a un levantamiento militar de las fuerzas ucranianas para deponer al presidente Zelensky. Hasta ahora eso no se ha dado. Francia y Gran Bretaña han invitado a Zelensky a salir del país y a refugiarse en Londres o en París. Hasta este momento eso tampoco ha ocurrido. Pero sobre todo lo que está pasando acá es el hecho de que Rusia al invadir Ucrania, al asitear prácticamente Kiev, ha ido en contra de todo lo que quiso establecer en la arena internacional. Como que se cansó por ahí Putin de lo que es ese trabajo de hormiga, entre comillas, que intentó hacer. Y fue directamente al... Sí, sí. Dijo, bueno, se acabó esto, directamente invado Ucrania, saco a Zelensky y vuelvo a poner a un presidente prorruso, que es lo que yo pretendo. Pero, ¿qué es acá lo contradictorio? Que esto lo hace a Rusia enfrentarse a Europa Occidental. Claro. Y Europa Occidental es el principal cliente de Rusia en lo económico, ¿no? Es decir, ¿cuál es el principal activo de la economía rusa? El gas natural. ¿Cuál es su principal cliente? Europa. Europa. Entonces, se ha generado un conflicto en donde Rusia se está enfrentando a quien la provee de euros para sostener su economía nacional. Y esto es también lo increíble, ¿no? Que son capaces de ir en contra de su mejor negocio, que es la venta de un activo, la venta del gas natural ruso a Europa, con tal de, bueno, mantener su esfera territorial de influencia, colocando en Ucrania a un presidente prorruso. Claro. Ese es entonces el objetivo de Rusia, ¿no? No es hacer parte de Ucrania un territorio ruso, sino que es que se mantenga quizás la independencia de Rusia, de Ucrania, pero con los intereses de Rusia. Sí, seguramente quedarán fuerzas rusas en Ucrania, ¿no es cierto? Durante un tiempo, de forma permanente, como hay fuerzas rusas en Bielorrusia. Claro. De hecho, la invasión a Ucrania por el norte, que en el día de ayer conquistaron Chernobyl, tristemente famoso lugar, se hizo esa invasión del norte de Ucrania, se hizo a través de Bielorrusia. Hay fuerzas rusas estacionadas en Bielorrusia. Yo creo que después de la invasión de Ucrania van a quedar fuerzas rusas estacionadas en Ucrania para garantizar el orden ruso en el lugar, es decir, mantener a Ucrania bajo la esfera de influencia de Rusia. Pero claro, la ocupación tampoco puede ser permanente ni mostrarse como una ocupación, porque recordemos que en Ucrania hay un movimiento nacionalista muy importante y que puede llegar a reaccionar contra las fuerzas rusas de ocupación. Bien. Usted recién hacía, Eduardo, de que va Rusia en contra de sus objetivos económicos, en realidad, porque le ha impuesto duras sanciones. Absolutamente. Estados Unidos, la Unión Europea. De todas formas, Rusia sigue con estas intenciones, pese a que esto no le está interesando o que de todas formas se va a recuperar su economía. Bueno, la economía de Rusia venía recuperándose en lo económico, venían pagando la deuda externa que tenían, es como si se hubiesen venido preparando para este conflicto en lo económico. Pero claro, si se corta la venta del gas ruso a Europa Occidental, de hecho acaban de realizar una inversión muy grande, muy importante, en la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que une puertos rusos en el Báltico con los puertos de Alemania directamente. Entonces, la construcción de este gasoducto era un gran negocio para Rusia y para Alemania. Pero claro, como consecuencia de la guerra, el gasoducto ni se llega a inaugurar, no se va a usar por ahora, ni se puede terminar los detalles que estaban faltando. De hecho, ahora han comenzado los reclamos de aquellos capitales alemanes que fueron puestos en la construcción del gasoducto, porque claramente después de la guerra esta que está ocurriendo, no vamos a poder usar ese gasoducto, dicen los alemanes. Por lo tanto, queremos recuperar el dinero. Bien. Y Ucrania también es un lugar estratégico en cuanto a lo económico, por las posibilidades obviamente que ofrece tanto en la agricultura como también en lo que es gasoducto. Sí, sí. En lo económico es una potencia, podríamos decir, porque es un país muy importante, por reservas de minerales, porque es un país agrícola ganadero, el más importante de Europa, porque tiene, casualmente en las regiones separatistas, tiene un verdadero polo industrial, de desarrollo industrial, y donde también se encuentran minas para la extracción de carbón mineral. Entonces, lo increíble de todo esto es que se arruina literalmente una gran potencia económica muy pujante que había en Europa, que se llama Ucrania, y que Rusia de alguna forma también se va a ver perjudicado por esto. Claro. El mundo se va a ver perjudicado. Ahora esto va a repercutir en Argentina, con cambio de precios en los commodities, nos veremos favorecidos si sube la soja, si sube el trigo que ya subió, es más difícil porque la cosecha de trigo de Argentina ya se vendió, esta, la última, ya se vendió. Este, pero no vamos a ver más perjudicados que favorecidos, porque si se corta el envío del gas natural ruso a Europa, si se detiene ese envío del gas natural, el riesgo que se corre es que Europa salga a buscar sucedáneos, salga a buscar reemplazos. Y el reemplazo puede ser la contratación de buques que trasladen gas licuado, y que es lo que Argentina usa para complementar la cantidad de energía que necesita para el invierno. Así que puede subir el precio del gas licuado, puede subir también el precio de los fletes marítimos como consecuencia del conflicto, y por lo tanto a Argentina se le va a encarecer el abastecimiento de energía en nuestro próximo invierno como resultado de esta guerra. Es decir, algo que nos parece lejano, que nos parece en Europa oriental, de pronto tiene repercusiones directas en la Argentina. Exacto. Y esto, volviendo al discurso que dijo el presidente de Ucrania, nos dejaron solo. Si no hay una intervención del resto de los países, es prácticamente un final anunciado, de que Rusia va a terminar de invadir del todo Ucrania. Sí, Ucrania no es un país poderoso militarmente hablando. Es más, en un día ya prácticamente... Conquistan el país, sí, claramente. Por eso lo de Zelensky, de que nos dejaron solo, porque también abandonaron a Ucrania cuando Ucrania intentó en algún momento rearmarse sabiendo que se venía un posible enfrentamiento con Rusia. Y el mundo no cumplió con Ucrania. ¿En qué sentido no cumplió? Cuando se produjo la caída de la Unión Soviética, en Ucrania quedaron gran cantidad de armamento, de misiles de alcance continental, intercontinental, la flota rusa del Mar Negro. Pero todo eso quedó dentro de Ucrania. Y Ucrania, en el marco de los acuerdos post caída de la Unión Soviética, le devuelve a Rusia todo este armamento. Los misiles, la flota, aviones. Entonces, claro, Ucrania pensó que ese gesto de buena voluntad iba a ser correspondido históricamente por Rusia. Y la respuesta de Rusia fue muy brutal. Ya Napoleón decía en algún momento, raspe un ruso y encontrará un tártaro. Él lo decía, no despectivamente en el sentido étnico, racial, sino que lo decía en el sentido de que era muy difícil querer encontrar acuerdos civilizados con los rusos. Sí, exactamente. Entonces, usted puede ver en un futuro, difícilmente, ¿no? Pero que se dé una intervención del resto de los países de Europa o de Estados Unidos. Y ahora, no. No porque Ucrania no formar parte de ninguna alianza militar, como dice Zelensky, quedamos solos. No formó parte de la OTAN, no tiene acuerdos militares con los países rusos. Entonces, esto tiene solo final, nada más. Sí, sí, queda solo, absolutamente. De hecho, por algo, el éxito ruso en dos días, ¿no? El éxito militar ruso. De todos modos, las fuerzas ucranianas están resistiendo en algunos puntos del país, pero claramente es una resistencia más simbólica que real. Así que esto echa por tierra el discurso de Putin de que Ucrania se estaba armando para enfrentarse a Rusia. No es así. O que el gobierno de Ucrania son unos nazis y drogadictos cuando el presidente del país es de ascendencia judía. O sea que lejos está de ser un nazi, como dijo Putin, ¿no? La verdad es que el discurso ruso se ha caído a pedazos, ¿no? Toda la justificación que supieron construir en la etapa previa al inicio de este conflicto fue dilapidada la creencia rusa, la creencia, o mejor dicho, lo que el mundo creía de Rusia y de su discurso. Perdió la credibilidad. Sí, sí, perdió credibilidad en solo dos días. Bien. Profesor, bueno, entonces esto, en resumen, como decíamos, tiene un final anunciado, que es que caiga el gobierno de Ucrania y que Rusia ponga a alguien. Sí, de hecho, cualquier negociación que se realiza ahora, Rusia ha invitado a Ucrania a negociar y el presidente de Ucrania aceptó, pero cualquier negociación que se realice es la negociación de un país vencido y sometido frente al conquistador. O sea que, evidentemente, estas negociaciones no van a ser en ningún pie de igualdad. Bien. Profesor, muchas gracias, entonces, por venir y por estar siempre a disposición de nosotros para aclarar temas nacionales. Un placer estar acá y acompañarte. Bien. Ya, gracias. Entonces, pasaba por Dinámica Informativa el profesor Eduardo Carelli.